¿Y del sexo cuándo te avivaste? ¿A qué edad? Más tarde. A los ocho. A los ocho. No, pero... ¿Y si te dicen cómo hacías en los nenitos ya te estás avivando? Por eso, sí, a los siete. Pero uno sabe así nomás. ¿Y después cuándo...? Después no existía ninguna información, abuela. Pero a mí lo más verde que yo hacía cuando era chica era ir al diccionario y buscar la palabra... No, puta. Yo buscaba la palabra puta y decía, ay Dios mío lo que dice, mujer ramera, mujer de la calle. Eso me parecía el colmo. Era el colmo. Era el colmo de lo ver. Era el colmo. 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 Era el colmo.